Si yo puedo hacer esto, ¿cuánto más puedo hacer? No tengo límites. Cuando se me hace la noche, duermo en carpa, en cualquier parte. Jerónimo Quidel, de nacionalidad argentina, llegó a la ciudad de Sucre con su bicicleta. Recorrerá 10 países. Su destino final, México. Hice 12 provincias de Argentina y llegué hasta Bolivia, hace casi un mes. Ingresé por Villazón. Topiza, Atocha, Uyuni. Me enamoré de la bicicleta porque es una forma de viajar económicamente re accesible y otra que conocer los lugares con más detalle a diferencia de otros modos de viaje. Justamente vendo fotos a colaboración, después vendo pulseras, o sea, llaveritos, tovilleras, para solventar el viaje, más que nada. Yo hago artesanías en cuero. Para que la gente, si puede colaborarme, me serviría de mucho para seguir el viaje. La próxima ruta sería en dirección a Cochabamba, Santa Cruz. Y a Santa Cruz ya hay idea de gramar para donde agarro. Si ves un viajero en la ruta, bicicleta, sea de cualquier manera, es darle lo mínimo de información, cosa, agua, lo que sea.